Bueno y seguimos acá desde la autoferia de Cofiño Stahl en Forum Majadas. David Arana siempre nos acompaña. Hola Jerry. ¿Qué tal David? Qué gusto verte. Hoy con uno de los que es top of the line definitivamente de la marca Toyota, que es la Land Cruiser Prado, que cambió radicalmente. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, el último cambio fue en el 2010. Sí. Y esperábamos mucho este cambio. Hoy en el 2024 estamos muy emocionados porque, pues como te puedas dar cuenta, esta es un vehículo completamente evolucionado. Sí. Adaptado completamente a lo moderno, a lo que se requiere hoy. Claro. En tanto para 4x4 ciudad y por supuesto para la familia. Con respecto a esa línea que duró 14 años más o menos el modelo, ¿se puede esperar más o menos lo mismo en cuanto a performance y demás? Por supuesto, el ADN de Land Cruiser no se pierde. Esa misma habilidad 4x4 que Land Cruiser nos ha ofrecido a lo largo del tiempo, sigue presente en esta camioneta, con un sistema de contracción en las cuatro ruedas todo el tiempo. Claro. Tenemos la marcha baja también y unos sistemas nuevos que se adhieren al sistema de 4x4 que realmente hace esta camioneta el rey del 4x4. Ok. De las Land Cruiser, digamos, ¿cuántas distintas líneas hay desde la más premium hasta la más básica? Bueno, ahorita estamos manejando esta que es First Edition. First Edition. Ajá, sí, es la que estamos manejando ahorita. Próximamente tendremos otros modelos. Ok. Dijiste, no hay muchos colores, ¿verdad? Ahorita en este First Edition. No. En el First Edition tenemos este que es el color bronce. También tenemos un color arena que por ahí puede estar, color negro y blanco. ¿Cómo se inspiraron en el modelo? Porque te lo decía fuera de micrófono, luce mucho como la Defender, que también es parte de las marcas de la familia. Por supuesto, los vehículos son grandes, robustos, pero realmente si te vas a dar cuenta, regresaron al espíritu del Land Cruiser de los años 50. Sí. Donde las lámparas están en la parte de arriba, el vehículo es cuadrado con las loderas salientes para dar esa sensación de robustez y es que no solo da la sensación, es que el vehículo es muy robusto. Claro. Esto, David, sí realmente, ¿cómo se llama? Encaja muy bien en lo que es un vehículo familiar. Por supuesto. Eso es lo lindo de este vehículo, de ser utilitario, porque si bien es cierto, es poderoso desde el motor, su tracción, su sistema de transmisión, etcétera, pero adentro es sumamente cómodo y suave en la conducción. Sí. Más allá de las marcas más populares de Toyota, digamos, y las más económicas, este es de los mejores vendidos. La proyección será que con un modelo ya completamente distinto todavía sea mejor la venta de estos carros. Por supuesto. Realmente es un vehículo muy querido por los guatemaltecos, muy apreciado por todas las amenidades que da. Y no solo todo esto, sino incluye el respaldo que tenemos con los talleres, la marca como tal. Todo esto es un conjunto de solo buenas noticias para los usuarios. Excelente. La verdad, un facelift total, lindísima, la Land Cruiser Clau. Felicidades, David. Gracias. Seguramente en esta autoferia se estarán moviendo bastante. Por supuesto.